Póntame cerca, que a la noche que peca me va a llevar, te lo toma Yo soy el que te roba más, como un bello lobo que te pone en media luba That's right, that's right, toma, 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 pa' dejarte en coma Soy tu perra, no me imagino Me gira mi cama, la llama la veteraná, si ella tiene toda la fama Porque aquí estoy de chica, mamá de la